Hola, mi nombre es Fanny Tachín. Bueno, yo estuve aquí para hacerme un aumento de seno. Les recomiendo a todo el mundo la clínica. Me sentí muy bien. Para qué decirle, estoy muy contenta con mi cuerpo, con mi figura. Totalmente otra persona me siento. Les recomiendo a toda la gente. Y he invitado a muchas amigas mías para que vengan aquí. Se hagan la cirugía que quieran. Van a quedar muy contentas, muy complacidas. Les estoy diciendo a todas las muchachas que este es el mejor lugar. Y que no falten, que vengan todas para sentirse así como me siento de ahora. Plena, satisfecha, divina, linda. ¿Qué más les puedo decir?